En cada video en el que se habla mal de Mojang, nunca falta el comentario diciendo que deberían traer de vuelta a Notch, pidiendo que vuelva a ser desarrollador del juego y que guíe al equipo de Mojang, ya que por algún motivo mucha gente tiene a Notch como en un pedestal ahí arriba, como si él fuera a revolucionar el juego, pero la realidad es muy diferente a esto. Y hoy veremos los motivos por los cuales Notch no debe volver a Mojang o a Minecraft, porque créanme que esto terminaría muy mal. Muy buenas gente, tenemos que recordar un poco la historia de Notch dentro del juego. Todo inició en 2009, en aquella época en la que él era el dueño de Mojang, empresa que él mismo había creado, la cual se encargaba de desarrollar y sigue desarrollando Minecraft, aunque en estos años no era nada similar a la Mojang de ahora. Antes era una desarrolladora de juegos muy pequeña, y esta era dirigida por Marcus Persson, o sea Notch. Minecraft finalmente apareció en 2009, cuando obviamente era un juego bastante sencillo, y por eso mismo Mojang, que era dirigida por Notch, tomaba un buen camino, porque la presión que éste sentía al desarrollar el juego era bastante pequeña. Como lo que habían mostrado en aquel momento era una simple beta, se tomaron dos años para perfeccionar el juego que estaban desarrollando, y en 2011 finalmente salió la primera versión de Minecraft. En este punto, el juego ya era bastante reconocido, y estaba lejos de ser aquel pequeño proyecto de Notch que nos habían mostrado. La cantidad de gente que empezó a conocer este juego por aquellos años era enorme, sobre todo gracias a redes sociales como YouTube, donde el juego empezó a tener muchísima relevancia. La cosa es que Minecraft había dejado de ser un pequeño juego, y Notch, quien se veía a sí mismo como un simple desarrollador, empezó a sentir la verdadera presión de desarrollar el que se convertiría en el juego más vendido de la historia unos años después. En el año 2012, justo en estos momentos en el que Minecraft estaba creciendo más que nunca, le llega una noticia trágica a Notch, y es que su padre, que tenía problemas con la depresión, decidió terminar con su propia vida. Esto fue un golpe bastante duro para Notch, y aparte de estar pasándola bastante mal por la presión de ser el líder de Minecraft, tenía que seguir adelante después de esta noticia. Con el paso de los años, Notch se dio cuenta de que realmente, esto de manejar su propio juego era un cargo muy pesado, así que tomó la inteligente decisión de vender todo y retirarse. Al final plata nunca le iba a faltar, y no necesita seguir trabajando en un proyecto tan grande. Estaba claro que él sabía que no iba a poder resistir más con este estilo de vida, pero a pesar de haberse librado de Minecraft, empezó otro de los peores momentos de su vida. Si estás en esta parte del video es porque te está gustando, te recomiendo suscribirte porque me ayudarías bastante, y cada vez estamos más cerca de los 30 mil y te lo agradecería muchísimo. Notch en estos momentos, decía que nunca antes se había sentido tan solo. Él aclaró que a pesar de tener un grupo de amigos y juntarse con gente famosa, nunca antes se había sentido tan aislado. Mientras que tenía este estilo de vida en Estados Unidos, en Suecia él solo esperaba que sus amigos y familia tengan tiempo para hacer cosas con él. Cuando él vendió la empresa, hizo el mayor esfuerzo por asegurarse de que todos los empleados recibieran atención, y sin embargo, él sentía que ahora todos lo odiaban. Sin duda el hecho de que haya dejado la empresa generó un desprecio por parte de sus ex trabajadores, o al menos él lo sentía de esta manera. Esto último sucedió en el año 2015, donde el creador de este juego mostraba una actitud totalmente depresiva y con problemas mentales. Más adelante, en 2017, finalmente dejaría de ser una persona admirada para empezar a ganarse el odio de mucha gente en las redes sociales. Cuando empezó a hablar de temas controversiales en Twitter, lo empezaron a funar, porque empezó a hablar sobre cosas de las cuales no importa lo que digas, o te funan de un lado o te funan del otro. Por este motivo Notch fue baneado de su propio juego. El equipo de Mojang hizo todo lo posible para eliminar cualquier referencia a su propio creador. Esto es entendible desde un punto de vista de marketing, porque que alguien que le cae mal a un grupo de personas, y que cada vez se gana más enemigos sea la cara de tu juego, no te da una muy buena imagen que digamos. Y ahí se terminó la historia de Notch y Minecraft, o mejor dicho, Mojang. Porque a pesar de todo, Notch seguía queriendo a su juego. Esto quedó demostrado ya que en el décimo aniversario de Minecraft, Notch le deseó feliz cumpleaños a su creación. Por estos motivos, es que a día de hoy es totalmente imposible la vuelta de Notch a Mojang. Pero imaginemos que por algún milagro vuelve a ser aceptado por esta empresa, y vuelve a trabajar para Minecraft. ¿Cómo sería el juego? Existen muchas teorías y suposiciones en las que se cree que si Notch no hubiera dejado el juego, ahora mismo estaríamos mejor. Porque se nota una clara diferencia en el desarrollo desde que este abandonó la empresa. El ejemplo más claro es que la siguiente actualización a la compra de Mojang por parte de Microsoft, la Combat Update, dividió bastante a la comunidad, porque tocó un tema bastante usado como el combate, y lo terminó tocando para mal, porque no le gustó a muchísimos jugadores. Y es más, la comunidad sigue dividida por esto a día de hoy, y una gran parte de servidores se ha negado a añadir el nuevo combate en sus servidores. Si bien nunca sabremos exactamente qué hubiera hecho Notch con Minecraft, lo más probable es que no hubiera podido con el desarrollo del juego, y si no hubiera sido en 2014, en 2015 lo hubiera dejado. Llevar el juego más vendido de la historia es una responsabilidad muy enorme, que Notch simplemente no iba a poder manejar, y el paso de los años nos ha ido demostrando que mentalmente no estaba ni preparado para seguir con el desarrollo de Minecraft. Y si Notch volvía o vuelve forzadamente a Mojang, lo más seguro es que no hubiera hecho un buen trabajo. El objetivo de este video era demostrarle a muchos de ustedes que Notch no es la solución para Minecraft, porque por algún motivo muchos lo tienen como un dios y como si él fuera el líder perfecto de Mojang. Pero con este video creo que está demostrado que si Notch vuelve a Minecraft ahora mismo, estaríamos hasta incluso peor de lo que ya estamos. Miren si este video sobre cómo Mojang decepcionó a absolutamente toda la comunidad, no olviden comentar y suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima, chao.